Música Bueno pues entre el júbilo, no es para menos, de aquí, de tantísimas vecinas y vecinos de aquí, de Pedro Díaz-La Graja, pues entre tanta gente sencilla, pues nos hemos encontrado con un detalle muy grande, muy bonito. Esta señora, Juana, vecina de aquí, hermana de la hermandad del Cristo de la Salud y de María Santísima de la Concepción, pues nos hemos encontrado que le trae algo a Paco para la Virgen y Juana nos va a explicar qué es ese regalo, que le trae para la hermandad. Juana, ¿qué es esto? Esto es un pecherín para la Virgen. ¿Un pecherín? Pecherín. ¿Pero esto qué lo ha comprado usted? No, que lo he hecho yo. ¿Qué lo ha hecho usted? Que lo he hecho yo. Juana, ¿eso qué tipo de encaje? Este encaje de bolillo. Encaje de bolillo. Juana, ¿usted tiene muchas preguntas? ¿Qué edad tiene? Tengo 78 años y el pico de una cigüeña. Madre mía, 78 años y el pico de una cigüeña. Juana, pues eso tiene muchísimo mérito. Más que tener dinero, pues ir a comprarlo, porque que lo haga usted, seguramente, pues con todo el corazón y con todo el cariño del mundo. Con todo el cariño, eso es lo que he dicho, que me diera mucha fuerza para poder terminarlo y verse el otro puesto. Bueno, ahora hay que verse el opuesto y esto es una maravilla. Esto que lo tengo yo ahora mismo entre mis manos, vamos, yo no sé esto cómo lo hace usted, pero esto es fantástico. Y yo creo que a la Virgen le va a quedar genial que Paco y Paqui, que es su camarera y vestidora, yo creo que se lo van a dejar magníficamente puesto. Claro que sí lo ponen. Y yo creo que, vamos, con todas las caras, toda la sonrisa que hay aquí en esta hermosa parroquia de Pedro Díaz, pues yo creo que todo el mundo está valorando este esfuerzo que ha hecho usted, Juana, pues para que la Virgen tenga esto algún día puesto sobre ella. Esto, Paco, hay que ponérselo ya mismo, que esta mujer pueda disfrutar de ese esfuerzo. Juana, ¿cuántos metros puede haber aquí de encaje? Pues hay 10 menos cuarta. 10 metros de encaje, madre mía, qué barbaridad, Juana. 10 metros, menos uno se pilla. Pues que la Virgen te lo premie para hacerle siquiera otros 10 como este. Que soy capaz de hacerselo todavía. Seguro que sí, no nos cabe duda que la Virgen de la Concesión y su hijo, el Santísimo Cristo de la Salud, le van a dar fuerza para hacerle otros 10 o otros tantos. Sí nos va a dar fuerza, sí nos va a dar. Muy bien, muchas gracias Juana por mostrarnos esto ante las cámaras y Paquito, que lo recoge con mucho gusto y cariño. Muchas gracias Juana. No la merece, hijo. Un aplauso para Juana. Gracias. 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 Gracias.